Nos estamos olvidando lentamente Las cosas bonitas, los sueños vividos de ayer Se quiere forrar de nuestras mentes Y así morirnos de soledad Nos estamos olvidando lentamente Las cosas bonitas, los sueños vividos de ayer Se quiere forrar de nuestras mentes Y así morirnos de soledad Busquemos mirarnos frecuentemente Hablar, compartir como era siempre No me pidas que baje la frente Porque tú también me has querido siempre Busquemos mirarnos frecuentemente Hablar, compartir como era siempre No me pidas que baje la frente Porque tú también me has querido siempre No me pidas que baje la frente Nos estamos olvidando lentamente Tu culpa, mi culpa, tal vez de los dos Nos puso distantes de repente Y es una lástima porque hay amor Nos estamos olvidando lentamente Tu culpa, mi culpa, tal vez de los dos Nos puso distantes de repente Nos puso distantes de repente Y es una lástima porque hay amor Busquemos mirarnos frecuentemente Hablar, compartir como era siempre No me pidas que baje la frente Porque tú también me has querido siempre Busquemos mirarnos frecuentemente Hablar, compartir como era siempre No me pidas que baje la frente Porque tú también me has querido siempre Porque tú también me has querido siempre